Recibo un celular. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Sabes qué, amigo? Me dejaste un cochinero en la mezcla, dice. Ya se la enseñé a mis amigos, a amigos músicos, y todos me dicen que me dejaste un cochinero, dice. Quiero que me la mezcles otra vez como debe de ser, dice. Este es el podcast de Efren. En estos momentos, comenzamos. Amigos de Epoca M, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de su amigo Efren Salazar de aquí de Arreglos de Epoca M. En esta ocasión, pues, tenemos algo diferente, algo que quiero agregar al canal, a ver qué les parece, pues, algo diferente a lo que estamos subiendo tutoriales. Pero también quiero darle un giro un poquito aquí al canal también para tener algo de variación. Más que nada, de repente, también algunos comentarios, mensajes, que me preguntan acerca del estudio de grabación, cositas por el estilo, anécdotas que han pasado aquí en el estudio, todo lo que vivemos aquí de repente cuando trabajamos con algunas personas, cosas buenas que nos pasan aquí en el estudio, y de repente, pues, no tan buenas porque realmente no todo es, como dicen, no todo es color de rosa cuando estamos trabajando. Hay veces que de repente estamos trabajando en armonía, muy a gusto, bien, bien tranquilo, que creo que es el 90% de las veces que estamos trabajando aquí. Y de repente, pues, hay situaciones donde, pues, no se pueden controlar, de repente, pues, no se trabaja en buena vibra, no trabajamos, pues, como debería de ser. De repente, hay algunas cosas que, pues, sí, de repente no podemos controlar y se torna el día un poquito una pesadilla para trabajar aquí en el estudio. Así es que vamos a platicar un ratito de las anécdotas que pasan aquí en el estudio. No se les olvide suscribirse a mi canal, denle like a este video, comenten aquí abajito qué más les gustaría escuchar, si les gustaría escuchar más anécdotas como estas que les voy a platicar ahorita, pues, este, comentenlo. Y, por supuesto, háganme llegar todas sus preguntas. Ah, yo sé que íbamos a ir ahora, de repente, a hacer un video para buscar la SPDC X Pro. No pudimos porque es un poquito enfermo, si pueden notar. No quiero andar ahorita en las tiendas, este, causando ahí, de repente, desconfianza, ¿no? Ya ven que todavía está medio, medio, el, 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 esto de la onda del cobijón, del COVID. Entonces, vamos a comenzar con una anécdota muy bonita. Este, hace, bueno, hace algunos años, no voy a decir, pues, tampoco el, el, la persona o los, los personajes que vinieron a grabar aquí al estudio. Más que nada se trata de una mezcla. Ahora, trabajamos con un señor y, este, empezamos, este, a terminar el disco. Terminamos el disco todo bien, todo tranquilo, a gusto. Y, usualmente, a mí, cuando yo empiezo a mezclar una canción o cuando empiezo a mezclar algún disco para alguien, siempre me gusta mezclar yo solo, primero. Empezar, este, a nivelar sonidos a mi gusto, más que nada. Después de ahí, ya que tengo terminada la mezcla, ya se la envío al cliente y, de esa manera, pues, él ya la escucha en su carro, en su casa, tranquilo. Y, de esa manera, pues, él ya me puede sugerir algunos ciertos cambios y creo que es un poquito más rápido, al cual, de repente, cuando están aquí en el estudio y quieren, este, mezclar al mismo tiempo que yo, de repente no me dejan porque estoy mezclando y ya, de repente, me dicen, no, pues, que súbale esto que no se oye o que súbale esto que no se oye. Y ellos no saben que apenas estamos anivelando volúmenes, estamos tratando, pues, de averiguar, este, cómo se podría escuchar mejor y, de repente, pues, te empiezan a sugerir muchas cosas que, pues, no vienen al caso porque tú estás anivelando volúmenes, estás tratando de que, pues, escuche bonito la mezcla y no te dejan porque están ahí atrás de ti, atrás de ti, este, muévele aquí, muévele allá, muévele acá y, pues, no te dejan trabajar a gusto. Es por eso que opto mejor por, este, siempre mezclar yo solo la canción, la envío y ya después, este, me sugieren los cambios que se deben de hacer y de esa manera, pues, trabajamos. Pues, resulta que con esta persona empezamos a trabajar y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría quedarme para la mezcla. Dice, porque me gustaría que quedara a mi gusto. Y yo le sugiero y digo, no, pues, si quiere, yo te la mezclo primero, te la envío y ya tú me dices los cambios que quieras y ya que lo tengas ahí en tu, la escuchas en tu carro, en tu casa, tú ya ves ahí más o menos los cambios que quieres que le suba o le baja. Y me dice, no, yo quiero estar aquí contigo en el estudio, dice, para ver cómo lo vas a mezclar y, pues, para que de una vez quede, dice, la mezcla a mi gusto, que quede a mi gusto y ya no tengas que mezclar otra vez. Yo dije, pues, está bien, me parece buena idea, entonces, vamos a empezar a mezclar. Entonces, empecé a nivelar sonidos y, como siempre les digo, ahí empezó primero. Súbele poquito a mi voz, no se oye. Y le dije, si quiere, deme unos minutitos en lo que anivelo todos los sonidos, todos los niveles, toda la instrumentación y, de repente, pues, ahí va a empezar a sonar su voz y ya vamos viendo de ahí. Deme unos minutitos en lo que anivelo. Y ya empecé y no pasó ni 30 segundos cuando empieza. ¿Sabes qué? Como que no se oye el bombo, como que no se oye la tarola. Digo, ok, le digo, sí, aguántame un poquito y vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo todo y ya vamos a ir nivelando. Ok. Y otra vez, ¿sabes qué? Dice, a mí me gusta que suene la mezcla así bien, este, cruda. Dice, no me gusta que suene tan disco. Dice, a mí me gusta que suene cruda la grabación como si estuviéramos en vivo. Dice, pero que se oiga, que se oiga todo. Digo, ok, pues, déjeme, más que nada, nivelar, seguir anivelando los sonidos y de esa manera, pues, ya vamos viendo. Digo, y ya, pues, no le pongo tanto efecto o ya no le pongo tanta, digamos, tanta ecualización que suene así como usted quiere, confortable, que se oiga como en vivo la grabación y, pues, que no lleve tanto proceso, ¿no? Dice, ándale, así es como me gusta, así es como me encanta. Dije, ah, bueno, pues, si a él le gusta así, pues, vamos a seguir mezclando de esa manera. Y empecé a mezclar, empecé a nivelar sonidos y ya me empezó a decir, ¿sabes qué? Ponle poquito efecto a la voz, porque está muy seca. Le dije, ok, vamos, ahí vamos viendo. Le puse efectito, digo, pues, es que si le pongo también mucho efecto a la voz, va a sonar como muy procesada, digo, que quede ni tan, tan, digo, para que se oiga como usted la quiere, así crudita, que se oiga como en vivo. Me dice, está bien, empezamos a trabajar. Y me dice, ¿sabes qué? No, ponle más efecto. Ok, ahí te va. ¿Sabes qué? No, quítale efecto para que se oiga más, este, más en vivo como dices tú. Ok, se lo quité. Empecé a nivelar los instrumentos, este, tranquilo. Después, como a los 3, 4 minutos, ¿sabes qué? Oigo la voz muy seca. Dice, ¿no le puedes poner un efectito? Le digo, sí, sí, claro que sí, ¿por qué no? Déjale, le pongo el efectito, pues. Ándale, ándale, así está, así como me gusta, así es como me gusta que se oiga la voz, dice. Así con efectito bonito. Digo, ok, pues ahí ya lo pusimos al gusto. Le digo, ya usted, ya va viendo como a usted le vaya gustando. Ok, seguimos mezclando, seguimos, este, anivelando, preparando todo. Y le digo, ¿qué le parece ahí la mezcla? Digo, y ya se oye así entre en vivo, no tan procesada la mezcla, pero algo agradable. ¿Qué le parece? Dice, ahí está, ahí quedó chingona, dice. Ahí quedó chingona la mezcla, dice, me gusta como suena. Dice, nomás subele poquito la tarola. Digo, ok, pues, ahí le va poquito la tarola, su gusto. Dice, ándale, así mero, así es como me encanta, dice, que se oiga el sonido. Digo, ok, pues ahí va, digo, ahí va sonando como a usted le gusta, digo, vamos a dejarla como a usted prefiera. ¿Sabes qué? Bájale la tarola, se me ve que está muy recio. Dije entre mí, ay, 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 bueno, la estamos haciendo a su gusto. Contrólate, friend, contrólate. Y empezamos otra vez. Ya quedó la canción, la mezcla, ya quedó bonita. Digo, ¿qué le parece ahí? Dice, oh, excelente, dice, así, dice, así es como yo la quería escuchar. Dice, así me gusta, dice. Digo, ok, vamos a hacer una copia, la escuchamos en el carro. Y ya de esa manera nos damos cuenta que todo está funcionando bien, que lo que está saliendo de aquí de las bocinas del estudio, se refleja un poquito, pues, allá en las bocinas del auto, de la casa, del estéreo, perdón. Dice, sí, está bien, me parece bien. Hicimos la copia, caminamos, fuimos hacia el auto, pusimos el CD, pusimos la canción. No, pues todo bien, se escuchaba todo a nivelado, todo parejito, como el mega pedido, así como estilo en vivo, que no estuviera tan procesada la música, le pusimos su voz con efectito y todo. Todo bien, hasta ahí todo marchaba bien. Me dice el señor, ¿sabes qué? Qué chingona, dice, quedó la mezcla. Dice, así es como yo quería que quedara. Dije, ah, pues, a toda madre, qué chingón. Digo, qué bueno que le gustó. Este, pues, ¿qué le parece? Se lleva su copia. Dice, sí, así, dice, ni le muevas. Usualmente ya ven que dicen así. Ni le muevas. Así déjale, dice, así es como la quiero lanzar. Baja que va, digo. Ahí le va su copia. Le hicimos su copia. El cliente, pues, yo me quedé contento. Dije, ah, pues, el cliente también está contento. Es lo que busca uno, ¿no? Que esté contento. Se va el cliente. A la semana, compañero. Recibo un celular. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Sabes qué, amigo? Me dejaste un cochinero en la mezcla, dice. Ya se lo enseñé a mis amigos, Dice, a amigos músicos. Y todos me dicen que me dejaste un cochinero, dice. Quiero que me la mezcles otra vez como debe de ser, dice. Porque la mera verdad, dice, la mezcla no me gustó. Dice, soy yo un cochinero, dice. Ya se lo enseñé a mis amigos y amigos compañeros músicos. Y me dijeron que es un cochinero, que no sirve esa mezcla. Me quedé serio. Dije. Ay, ay, ay. ¿Qué le contestaré? Lo único que le dije. ¿Sabe qué, oiga? Está bien. Este. Véngase. Y usted me dice más o menos, tráigame una muestra de cómo quiere su tema. Y ya de ahí vemos la temática. Digo, dice. Ok, dice. Yo te caigo ahí, pues está el día. Ok, pusimos fecha. Es fecha de que nunca apareció ese señor. Ya van para dos, tres años. Y nunca apareció la fecha que le pusimos para que viniéramos a arreglar lo que él no le. Supuestamente estaba muy contento, muy gustoso. Y después que era un cochinero. Y hasta ahorita ya nunca se volvió a aparecer en el estudio. Pues amigos, esas son anécdotas que pasan aquí en el estudio. Hay muchas que contar. Hay muchas cosas que nos suceden. Muchas cosas buenas que son la mayoría. Y hay cosas que son una minoría que de repente son anécdotas así como estas. Poco chuscas, malitas. Pero pues de todo hay aquí en la viña del señor, como dicen. Entonces, como les digo, no todo es color de rosa aquí en el estudio. Siempre hay altibajos, pero más buenas que malas. Entonces, esa es una de las experiencias bonitas que se viven en un estudio de grabación. Después les voy a contar otras anécdotas que me han pasado. Que realmente pues están también fuera de serie. Que realmente pues creo que se merecen escuchar. Todos los que están aprendiendo a producir. Que quieren tener un estudio de grabación. Que quieren saber qué es lo que pasa detrás de cámaras, como decirlo así. Y realmente pues son cosas que ustedes tal vez en algún futuro van a empezar a vivirlas también como productores. Entonces, vamos a hacer más videos de esta forma. Si les gusta, denle like. Compártanlo con sus camaradas. Y por supuesto, suscríbanse. Suscríbanme a mi canal. Este, ahí vienen, vienen cositas buenas esperando que les gusten. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video, en otra anécdota más. Cada domingo vamos a sacar cada, de este tipo de anécdotas. A ver qué les parece. Y sí, éxito para todos ustedes. Bye.